Música Embarcarse en el Real Fernando es una buena excusa para comenzar a conocer la ciudad... ...partiendo, debajo de Guía, el tradicional barrio de marineros... ...y aquí, la primera parada gastronómica. Este restaurante, en sus inicios fue un despacho de vino para gente del mar... ...luego, una simple taberna, que creció para ser, hoy, un restaurante familiar... ...referenciado por las mejores guías gastronómicas... ...y donde trabajan con maestría, los afamados productos de la zona... ...que el mar y el río proporcionan. Desde los orígenes de la casa nos hemos dedicado siempre al pescado y al marisco en exclusivo... ...nuestro plato estrella, que son los langostinos de San Lucas... ...esto es emblemático de la tierra, que acompañado de la manzanilla hacen una pareja idónea... ...el carpaccio de gamba blanca, que no deja de ser la gamba blanca cruda... ...y lleva un aceite de oliva virgen extra emulsionado... ...y luego también una cosa de la zona nuestra, de todas las zonas de aquí... ...que es todo el pescado de roca, pescado de anzuelo... ...es un pescado extraordinario, el sabor y lo que va a este pescado... ...pues sabe a lo que come, a lo que se alimenta.